3, 2, 1, 2, 3, 2 Y arriba los entrecados 3, 2, 3, 2, 1 Y arriba los mujeres 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Y más que ahora me duele siempre Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a mis recuerdos Y no lo verás A veces los acertores tendrás Eres cariño sincero jamás Y no olvidarlo Es loco y venga Y déjame dar Por la ventura Que nunca verás No será tu parte Y nunca saldrá Y arriba los entrecados Y arriba los entrecados Tenemos que irnos a sufrir Me время es todo eso que pienses así Y más que ahora me dependeríst ¡Gracias! 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 ¡Gracias!